Para esta semana están programadas las consultas para escoger los posibles ternados que serán sometidos al escrutinio del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena y de ellos seleccionar al rector de ese ente de educación superior. En el Consejo Superior celebrado el pasado viernes se hicieron algunas precisiones como por ejemplo se conoció el censo electoral de cara a la presente consulta. En total están habilitadas para votar 28.227 personas, divididas así. 1.319 docentes están habilitados de los cuales se conforman 992 por catedráticos más 327 de entre docentes de planta y docentes ocasionales. Hay 26.688 estudiantes habilitados así, 16.452 presenciales, 9.493 del programa a distancia y 743 de posgrado. A ellos se le suman 220 funcionarios de la universidad. De conformidad con el artículo 32 del acuerdo 11 de 2021, la terna de elegibles de la cual el Consejo Superior nombrará rector estará integrada por quienes hayan obtenido los siguientes porcentajes de votos mínimos así. 20% del total del censo de habilitados para votar de docentes de planta y ocasionales, 20% de docentes de cátedra, 10% del de estudiantes de modalidad de pregrado presencial, 10% de estudiantes de la modalidad de a distancia y 10% de estudiantes de la modalidad de posgrado. Con la información del censo electoral, el Comité de Garantías presentó un informe en el que quedó evidenciada una deficiencia importantísima en el sistema de votación. Ni el Comité de Garantías, ni la Universidad de Antioquia contratada para desarrollar este proceso eleccionario, ni la firma KPMG, Auditora del Proceso, pueden garantizar que la persona que tenga acceso a la plataforma con una clave personal enviada a su correo, sea realmente la habilitada para votar y a su vez también sea la que emita el voto. Lo cierto es que el viernes fue informado del Consejo Superior de la Universidad que después de recibir el presunto elector la clave para votar, el usuario puede compartirla con otra persona y el sistema carece de un mecanismo de doble verificación, ya sea mediante confirmación vía mensaje de texto al correo electrónico o una autenticación biométrica, lo que pone en riesgo la integridad del proceso, habida cuenta que usted o yo, que nada tenemos que ver con la Universidad del Magdalena, podríamos votar indiscriminadamente las veces que quisiéramos. Pero las elecciones no solamente presentan este gravísimo impase, sino que además se enfrenta a una serie de acciones, como por ejemplo, una tutela que muy seguramente resolverá en los próximos días una medida cautelar. E igualmente enfrenta una acción de nulidad en contra del parágrafo del artículo 45 del Acuerdo 16 de 2023, con el que el rector Pablo Vera se la jugó por ese articulito para hacerse reelegir por segunda vez y sumar un tercer mandato de la misma forma como en su momento lo hizo su alter ego Álvaro Uribe Vélez. Salve usted la patria, le dice Álvaro Uribe Vélez, siendo presidente de la República y aspirando a la primera reelección que ocurrió en Colombia. Gis, esa fue la frase que Álvaro Uribe Vélez le dijo a usted en el baño. ¿Cómo es el episodio del baño? Entramos a la casa de Nariño, el presidente me saluda, me da la mano y me dice, mi hija querida, haga usted patria, salve la patria y le dice, Iván, déjeme solo con ello. Iván se queda en el mueble de la oficina de la presidencia y entramos a un baño que hay en la presidencia y me dice, mi hija querida, yo me siento en el vacín, en la parte de arriba del baño y él dice, mi hija querida, él se agacha y dice, mi hija querida, haga usted patria, yo le voy a dar a usted todo lo que necesite, todo lo que haya en Barranca Bermeja de usted. Esta elección de 2024 en la Universidad del Magdalena, además de ser una de las más desprestigiadas y controvertidas, es también la más judicializada y lógicamente la que más desperta sospechas.